Y hace días que la vi Como la imaginé Y a Dios se la pedí Hice una fiesta en casa Para invitarla a ir A bailar pegado con ella La canción que al DJ pedí Que al DJ pedí Reggaeton lento pa' que bailemos Digipamos mi toda la noche completa Así bailando nos conocemos Y te llevo pa' mi casa si estás dispuesta Reggaeton lento pa' que bailemos DJ pongo mi toda la noche completa Así bailando nos conocemos Y te llevo pa' mi casa si estás dispuesta Imagínate todo lo que vamos a hacer Si te vienes conmigo no hay nada que perder La noche nos espera y mi cama también Y ahí podemos terminarnos de conocer Tan perfecta que Dios me diga esa obra de arte Todos pueden verla pero nunca tocarte Todos quieren tenerla Nunca es queonda la noche completa Dime el que no va a amarte La miran hombres y mujeres porque no haigual Tiene una figura tan descomunal Una flamenca si no se me va a escapar Por eso esta noche la invito a bailar Reggaeton lento pa' que bailemos Digipomomito la noche completa Así bailando nos conocemos Y te llevo pa' mi casa si estás dispuesta Reggaeton lento pa' que bailemos Digipomomito la noche completa Así bailando nos conocemos Y te llevo pa' mi casa si estás dispuesta A ti y el miedo lo dejamos en la casa Después de unos tequilas vemos qué es lo que pasa Porque ese cuerpo tuyo amenaza Empezamos en la cama y terminamos la terraza Mensito de coconú, ella baila sin tabú Conoce todos los lugares bien con esa actitud Y cuando apaga la luz, ella forma el remolú Ella no es nova pero dice aún Súbele DJ, bailamos pegao Entramos siendo amigos y salimos enamorao La ocasión es perfecta pa' quedarnos callao Nada mejor que hablarse con un beso robao Súbele DJ, bailamos pegao Entramos siendo amigos y salimos enamorao Un chiste perfecta pa' quedarnos callao Nada mejor que hablarse con un beso robao Quino Romero Manuel Romero La clave rico Reggaeton lento pa' que bailemos DJ, pongo un mixto a la noche completa Así bailando nos conocemos Y te llevo pa' mi casa si estás dispuesta Reggaeton lento pa' que bailemos DJ, pongo un mixto a la noche completa Así bailando nos conocemos Y te llevo pa' que bailemos Y te llevo pa' mi casa si estás dispuesta Y te llevo pa' que bailemos ¡Suscríbete al canal!